En esta oportunidad vamos a escuchar a Luz Basalara, quien ha denunciado que en el Perú solo hay justicia para los que tienen plata. También mencionó que es lamentable que la inspectoría de la policía haya archivado el caso de Víctor Santisteban. Ha dicho la policía que no ha encontrado al responsable, no ha encontrado, fue al policía responsable de todos estos actos. Y hoy la denuncia, la denuncia es de que existiendo pruebas, las pruebas son tan claras, la policía está buscando impunidad sobre este caso. Hoy Luz Basalara también está cuestionando a los congresistas. La verdad que es lamentable cómo se viene conformando las comisiones, cómo se vienen haciendo la repartija dentro del Congreso. Ahora hasta Pati Chirino está en la Comisión de Defensa. Entonces, ¿qué se puede esperar de este Congreso? También hoy Luz Basalara ha cuestionado, fue a Keiko, a Keiko y a Dina Boluarte. Porque hoy la economía del Perú estamos mala. Todo lo que Pedro Castillo había juntado, mucho dinero, Pedro Castillo había recaudado. El Perú estábamos entre los mejores de Latinoamérica. Y hoy este gobierno, este co-gobierno, este co-gobierno de Dina Boluarte y Keiko Fujimori, la verdad que ha traído abajo la economía. Estamos en recesión, el pueblo ya no alcanza el dinero. Hoy todo está caro, la cebolla 9, 10 soles, el limón igual manera. La carne de pollo también está por las nubes. Entonces, hoy, hoy, este gobierno ya no da para más. También Luz Basalara ha felicitado a los alumnos, ¿ah? Donde, pues, en el Callao rechazaron la presencia de Dina Boluarte. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Bueno, señores, cada día estamos peor. Y yo no sé qué estás esperando tú, pero de verdad que estamos peor. Dar estas noticias no solamente duelen, no solamente entristecen, no solamente te indignan, sino que también te llenan de impotencia, ¿no? Te llenan de impotencia cuando te das cuenta que la justicia es solamente para los que tienen dinero. No existe justicia para los pobres. Para los pobres no hay justicia en Perú. No hay, no existe, ¿no? Es increíble, y se los digo así, es increíble de que en estos momentos nosotros tengamos que darnos cuenta de que pase lo que pase, por más que le pongas, no, ay, no, sí, lo vamos a arreglar de una manera. De repente, si vamos a encontrar justicia, que por aquí, que por allá, te das cuenta de que no es verdad. Ahora, la inspectoría de la policía lo que ha hecho es simplemente burlarse de todo el país. Sí, porque lo que han hecho es archivar el caso de Víctor Santi Esteban aquí en Lima. ¿Cuál es el motivo del archivamiento? Dicen de que no se puede saber quién ha disparado a Víctor Santi Esteban. O sea, el video que salió en Canal N no es claro. El video que salió en Canal N no es claro para ellos, ¿no? Para ellos no es claro. Todos vimos, todo el Perú, el mundo entero vio como cuatro policías se acercaban, o cinco, se acercaban al grupo de manifestantes que estaban sin hacer nada. Solamente estaban parados ahí, y de repente uno apuntó y disparó la bomba lagrimógena directo a ese grupo de manifestantes a menos de dos metros. Sin embargo, para la policía dice de que no hay nada. No hay nada. Así de simple. Así lo dice. Bueno, se fue. Bueno, y como les estaba diciendo, como les estaba diciendo, no sé qué pasa con el teléfono, está muy, 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 bueno, no sé qué mierda le pasa con el, con el, caramba, con la señal, está entrecortado. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Ay, bueno, ya. Así no me estén escuchando bien, yo voy a seguir, ¿vale? Está hasta donde se pueda. Vuelvo a decir y vuelvo a repetir. Nos quita todas las esperanzas. La inspectoría acaba de archivar el caso de Víctor Santisteva. Para la inspectoría, no puede preguntar qué grupo operativo estaba ahí en esa zona. O sea, no hay ningún general que diga, esos cinco policías son los que estaban, bueno, entre ustedes, ¿quién disparó? No. No. Así de descarada es la policía. ¿No? Así de descarada. Pero sí, y duele mucho, porque Víctor Santisteva salió de su casa solamente a protestar, sin nada, absolutamente con su voz, solo con su voz. Quiso ayudar, quiso sumarse, pero desgraciadamente, pues, el abuso policial que hubo ese día fue terrible. O sea, todos nosotros que estuvimos ahí, los que estuvimos ahí, los que tuvimos que ir al hospital para que no silenciaran y no ocultaran lo que estaba pasando. La hermana que tuvo que entrar, porque hubo una manifestante, una persona que entró con él, que fue con la que yo me comunicaba. La que estuvo con él, la, toda la gente que fuimos reprimidos, nos golpearon para que no estemos ahí, porque sabían que la policía nos reprimió o nos golpeó. No le importaba el dolor de la gente, no le interesaba. Pero pudimos comprobar de que lo habían acercado. Y ahora, la inspectoría dice, no sabemos y no podemos averiguar, imagínense, no podemos encontrar al policía que disparó. O sea, a ese punto de desvergüenza, ¿dónde vamos a recurrir nosotros? ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? Si ahí están todos los videos, la policía entraba, se veía también cómo entraban, cómo nos golpearon, tal que no nos quedemos. No les importaba hasta la hermana del hermano Víctor Sánchez Esteban. Esto es para que ella se dé cuenta. Ella se dé cuenta que cuando esta dictadura fue evaluarte, ella les dijo, yo quiero justicia, voy a confiar en la justicia. Acá no hay nada que confiar. Esta gente es de lo peor. Esta gente es de lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado ahí hasta el último minuto, hasta el último segundo, yo estoy más que segura que hubieran querido negar. Ustedes no se imaginan lo atroz que es para cada uno de nosotros cuando se tiene que cargar a un compañero que se está desangrando. Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. No se imaginan cómo es cuando todas las bombas de la limón se están encima tuyo y ves a tus hermanos que se ahogan. Tú te ahogas. Y la impotencia que encima de todos te dan embarazos, el dolor tan grande que uno tiene al ver que no encuentra justicia. No vamos a encontrar justicia. Y encima de todo, tenemos que soportar que sigan ahí sentados. A ver, ¿dónde están esos que se llaman líderes? ¿Dónde están y dejan sus estupideces de decir 12 de octubre? ¿Qué c*** 12 de octubre? ¿Ah? ¿Qué se preocupan de lo que pasa en Argentina? ¿Qué se preocupan? ¿Qué les interesa? Argentina está hasta el perno. Si entra mi ley, se va a terminar de hundir y va a entrar a un abismo. Y si no entra, va a tener una oportunidad, pero también pueden entrar los otros corruptos. Acá no hay derechas ni izquierdas. Ni centros. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Estamos en una situación terrible. El Perú está en recesión económica. Todo. No hay inversión. No hay nada. Y no va a seguir. No va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios, entre comillas, buenos, no van a querer invertir en un guido de rato. Está a punto de explotar. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto de que todos somos conscientes que una cabecilla de organización criminal, Keiko Fujimori, también acusada por otra organización criminal, involucrada con el narcotráfico, con el narcotráfico, con el narcotráfico, junto a un alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, esté gobernando nuestro país, aquí, en nuestra cara, con una títere de inavaluarte, cómplice de todo esto? Que esté en los altos mandos de las fuerzas militares, que esté el Tribunal Constitucional, que esté el defensor del pueblo. Y que la Junta Nacional de Justicia es consciente de que Liz Patricia Benavides presunta que Ellos Blancos es parte de todo esto y no hagan nada. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de inacción? ¿Ah? ¿Por qué ahora no se juntan todos y no les da vergüenza en la cara tener a Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución? Marta Moyano. Una presunta terrorista de Estado. Todo lo que hicimos para librarnos de las Martas Moyano. Y ahora, por todos esos a los que llaman caviares, yo no les llamo caviares, yo les llamo comodines, cobardes. Están ahí, mirando. ¿Por qué? Porque ellos lo único que buscan son sus benditas nuevas elecciones. Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión de Defensa, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la Policía Nacional del Perú. ¿Ustedes se imaginan cómo van a blindar a, con el descaro, con los visos de corrupción escandalosos, Pati Chirinos, hija política de la organización acusada de criminal Chimpún Callao? Pati Chirinos, que fue denunciada por Wilbur Castillo, por Robert Castillo. ¿A qué les pasa? ¿Dónde está Moreno, preso en la cárcel? ¿Dónde está Sotomayor, preso en la cárcel? ¿Dónde está su amigo Andrés Villarreal, prófugo de la justicia? ¿Su mano derecha, Gloria Lara, enfrentando un juicio por el caso de Petagonito? ¿Todo esto no es asco? ¿Todo esto no te da ganas de vomitar? No, Dios mío. Esto es horrible. Horrible. Ahora, más que nunca, todos aquellos que apoyaban a los fujimontesinistas con su cuentito del comunismo, que envidiaban de que el gobierno de Castillo estaba creciendo económicamente a un ritmo que ya quisieran muchos, por encima de Vizcarra y por encima de Zagaski, 3%. Todo lo que hizo el gobierno de Castillo, se lo ha traído abajo. El fujimontesinismo, con Keiko Fujimori, con Nina Boluarte y esa c*** congresal, se lo han traído abajo. Llevamos seis meses abajo. Seis meses abajo. Así de simple. Nos, en menos de siete meses, ocho meses, ya estamos en recesión y vamos a peor. Encima va a haber sequía. Ya está diciendo, ahora se da pan. Cuiden el agua. Cuiden el agua. A ver, para que tengas ganas de levantarte. Cuidar el agua. ¿Cómo cuidar el agua? Si estos que se dicen autoridades, es que son los que dan las leyes para que usen el agua sin pagar los grandes monopolios y las grandes empresas que usan el agua, la embotellan, la usan para su cerveza, la usan para su gaseosa, la usan para todo, y no pagan agua, mientras tú y yo pagamos agua. ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que pasó en Jujuy, en Argentina?